La problemática de los abscesos hepáticos es una problemática que preocupa en los servicios de cirugía y en los servicios de terapia intensiva. Por eso vamos a presentar esta síntesis a los fines de tener presentes los abscesos hepáticos, desde el absceso mediano al absceso piógeno. Para hablar de absceso mediano, pensemos que los pacientes vienen de viaje o están en una zona endémica, pueden tener diarrea. En cambio, en el absceso piógeno puede haber un trauma hepático o puede haber obstrucción biliar, tanto sea litiásica como también puede ser una obstrucción neoplásica, tumor del carrefour, tumor de cabeza de páncreas, etc. El absceso mediano tiene una leucocitosis moderada. En cambio, el absceso piógeno tiene una leucocitosis elevada, elevadísima. El absceso mediano tiene hemocultivos negativos. En cambio, en el piógeno es razonable que haya hemocultivos positivos. En el absceso mediano, la serología para la ameba es positiva. En cambio, en el piógeno, la serología es negativa. En el amebiano, el aspirado es pasta de anchoas. En el piógeno es pus. El amebiano no tiene olor. El piógeno sí tiene olor, olor fuerte. En el amebiano, el microorganismo es la ameba. En cambio, en el piógeno, los microorganismos son bacterias. Piógeno significa que genera pus. En el amebiano, el cultivo es negativo. Y en el piógeno, el cultivo es positivo. En el amebiano, demostración de la ameba histolítica. En cambio, en el piógeno no hay ameba histolítica. En el amebiano, usamos el metronidazol y en el piógeno tenemos varios antibióticos. De aminoglucósidos, cefaloporina de tercera, etc. Y aquí tenemos la síntesis. Viaje, endemia, diarrea. En el amebiano, versus trauma o obstrucción biliar. En el amebiano, leucocitosis moderada. En el piógeno, leucocitosis elevada. En el amebiano, hemeocultivo negativo. En el piógeno, hemeocultivo positivo. En el amebiano, serología positiva. En el piógeno, serología negativa. En el amebiano, aspirado, pasta de anchovas. Y en el piógeno, pus. En el amebiano, cultivo negativo. Y en el piógeno, cultivo positivo. En el amebiano, hay amebas y se trata con metronidazol. Y no hay amebas y se tratan de los piógenos. Con ameor glucócidos y cefaloporinas. Y otros antibióticos. Muy bien, mucha suerte.